Salamanca ha recordado en un emotivo acto a la profesora de español Agnès Lasalle, que cada año, siempre, en primavera, llegaba a la ciudad para que sus estudiantes franceses mejorasen sus conocimientos de español. Agnès hace como 10 años que venía al Colegio de Libes con sus alumnos. La conocimos en un festival en Biarritz, sobre el año 2011-2012, y desde entonces cada año nos visitaba con sus alumnos. Lasalle, de 52 años, fue asesinada por un estudiante que le apuñaló el pasado mes de febrero en el centro donde era docente, en la localidad francesa de San Juan de Luz. Ahora, los alumnos, sus alumnos, a los que debería haber acompañado en su visita a Salamanca para aprender español, han llegado sin ella. Y ellos han recordado su figura en un emotivo acto. De hecho, el grupo de la profesora Lasalle está aquí ahora, que por eso es al hacerle el homenaje, porque está el grupo de su instituto, de Santo Tomás de Aquino, aquí ahora con otros profesores. Y por eso era al hacerle el homenaje con sus alumnos y con sus compañeros. En el corazón de Salamanca, en su plaza mayor, ha intervenido el alcalde de Salamanca, y después todos los presentes han guardado un minuto de silencio para terminar con música, como a ella le hubiese gustado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!